Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Ripple, en donde nos enseñan que están a punto de comprar 1.400 millones de dólares en acciones. Así que estaremos al tanto de ver qué es lo que está llegando a ocurrir y por qué realmente está a punto de recomprar esta grandísima cantidad de acciones. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Y que aparte de subir vídeos en este canal, también tenemos el de criptomillonarios, en donde a día de hoy estamos subiendo un vídeo diario hablando acerca de diferentes proyectos, en donde tenemos contenido acerca de Ripple, de nuevas criptomonedas, de Cardano, de Shiba Inu y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada y tener en cuenta de que estamos a tan solo 20 suscriptores de llegar ya a lo que son los 35.000. Así que pasaros por aquí para no que no perdamos absolutamente nada. Y vamos al lío. Como vemos, nos dicen que Garlinghouse reveló esto en una reciente intervención en la Conferencia Tecnológica del Futur de Brainstorm. El director ejecutivo de Ripple analizó varios temas relacionados con su empresa y la industria de las criptomonedas en general. Estas discusiones se centraron en los esfuerzos regulatorios como Mika, la demanda de la SEC y los planes de salida a bolsa de Ripple y otros temas. Es decir, puntos interesantes y que a día de hoy nos vendría muy bien saber la información para ver si tenemos que acabar invirtiendo más dinero, si tenemos que retirarlo o qué hacemos con todo ello. En este caso, pues por aquí, quien quiera tiene todos los trozos de todo lo que son los vídeos y demás. Que yo en mi caso no puedo llegar a ponerlos entero ni nada por el estilo por si tiene copyright o si tiene cualquier tipo de cosa. No queremos que nos acaben tirando lo que viene siendo este vídeo, pero podéis llegar a buscarlo dentro de lo que viene siendo la página de XRP Drops. Aquí lo tenéis. Y en este caso, pues también os va explicando diferentes otros puntos. Como vemos, esto es lo que se ha estado hablando y esta es la información que llegamos a tener. En este caso nos dicen que Garlinghouse enfatizó primero el revés regulatorio provocado por la demanda de la SEC, que se ha prolongado desde diciembre de 2020. Que ojo, no sé vosotros, pero yo personalmente cuando salió todo el tema de la SEC, las demandas, toda la que estaba liando, no llegaba a pensar de que esto se iba a alargar tantísimos años. Es decir, tenemos a la SEC, una organización bastante grande, y tenemos a Ripple, una empresa multimillonaria. Pensaba que todo esto iba a ser casi en un momento, pero parece ser que incluso en este mismo año, donde se cree que podría llegar a finalizar todo, luego el día de mañana puede acabar cambiando la cosa y que hasta 2026 no podamos llegar a tener una finalización de todo lo que viene siendo el caso. Como vemos, nos comentan lo siguiente. Buscando confirmación, el presentador de la revista de Fortune, Andrew, insinuó que la actual presión legal y regulatoria sobre Ripple está detrás de los retrasos en los planes de la compañía para salir a bolsa, y básicamente de cualquier tipo de plan. Como ya hemos visto, es como llegar a tener un techo de cristal encima de nosotros, el cual hace que diferentes inversores no quieran saber nada acerca del proyecto, y de que lógicamente los bancos estén al tanto de ver qué es lo que llega a pasar con la propia criptomoneda para saber si acabar adentrándose, si invertir en ella, si no, si alejarse, o de qué forma ir viendo todo ello. Así que por el momento la cosa está algo bastante complicada. Como vemos, en respuesta, el CEO de Ripple confirmó esto. Recordemos que Garlinghouse ha subrayado en entrevistas anteriores que la compañía aún no está buscando salir a bolsa. Hace seis meses, The Crypto Basic informó sobre una recompra de acciones de Ripple por parte de 285 millones de dólares. Sin embargo, Garlinghouse dijo a Reuters que la recompra no se traduce en un plan inminente de salida a bolsa, pero sí que es posible que se estén llegando a preparar. De alguna forma dirán, oye, vamos a salir a bolsa, vamos a tener X cantidad de dinero, podemos llegar a tener X entradas o cualquier tipo de cosa. E intuyó que lo que quieren es poder llegar a tener el número máximo de acciones de la propia compañía para poder llegar a controlar todo en el momento que salgan afuera, a bolsa. En este caso, nos dicen que hablando con Uska durante la conferencia de Future Text, nos ha estado comentando lo siguiente. En este caso, el propio CEO dice, hemos dicho públicamente que no tenemos planes inminentes de intentar salir a bolsa. Quiero decir, ¿por qué lo harían? Lo han hecho en la SEC actual y no soy muy popular dentro de los muros de la SEC. Sin embargo, enfatizó que la demanda en curso no roza la postura regulatoria de XRP. Según Garlinghouse, el proyecto recibió claridad cuando la jueza Annalisa Torres dictaminó que no es un valor el julio pasado y señaló que solo XRP y Bitcoin tienen este nivel de claridad dentro de los Estados Unidos. Que en esto hay que reconocer algo. Yo aquí ya seguía el caso al 100% dentro del canal de YouTube de Z Trading. Estuvisteis viendo la última hora todos los días viendo qué pasaba con la jueza Annalisa Torres, qué nos decían, cómo nos estábamos moviendo y mil historias más. Y tengo que deciros que en este punto estuvimos llegando a ver cómo intentaban atacarnos con una cosa y posteriormente pudimos llegar a darle la vuelta a absolutamente todo. Venían a criticarlo y salimos ganadores. Salimos ganando y estuvimos en un punto muy interesante. Y es que fijaros, mientras tanto, Garlinghouse destacó que en términos de liquidez no ve la salida a bolsa como el objetivo final de Ripple. En cambio, lo ve como un paso hacia el objetivo final. Curiosamente, Ripple ha seguido recompensando sus acciones a los inversores a pesar de no tener previsto salir a bolsa pronto. Él se reveló que la compañía ha estado llevando a cabo varias ofertas públicas de adquisición para recomprar estas acciones a empleados e inversores. Según él, actualmente se encuentra en una fase de oferta de tenencia que cuando se complete dará lugar a una recompra total de 1.400 millones de dólares en acciones. Es decir, lo que están haciendo es llegar a recomprar lo que vienen siendo las acciones a un precio mayor al que las compraron estas personas en su momento haciéndoles ganar algo de dinero y lógicamente, pues van a querer vender alguno que otro para poder llegar a sacar ya algo de dinero de todo lo que viene siendo el proyecto pero por otro lado, lo que está haciendo Ripple es decir vale, te las voy a recomprar a X precio pero porque tengo en mente que la criptomoneda seguramente acabe pumpeando y que seguramente Ripple también acabe yendo detrás con todo el tema de que cuando finalice la SEC y puedan seguir avanzando con todos sus proyectos la verdad que todo el tema de pagos transfronterizos y mil historias más que están desarrollando creo que les puede llegar a ir bastante bien. Como vemos, en sus palabras nos dijo lo siguiente hemos llevado a cabo una serie de ofertas públicas de adquisición en las que hemos recomprado acciones a inversores y empleados ahora estamos en medio de otra oferta pública de adquisición una vez que la terminemos habremos llegado a recomprar 1.400 millones de dólares en acciones a todos nuestros accionistas esta revelación ha provocado múltiples reacciones en la comunidad de Ripple y XRP y es que cabe destacar que los comentarios de la comunidad enfatizan que esta alta cifra confirman la voluntad de Ripple de apostar a lo grande por su éxito futuro y esto ayuda a reforzar la confianza en la trayectoria de la propia compañía si directamente fuesen como mucha gente ha estado diciendo que Ripple solamente quiere dinero que les da exactamente igual todo lo demás y mil historias más estaríamos llegando a ver como realmente la gente está pues en el punto de decir oye pues vendo todo nos quedamos con el dinero y se acabó y en este caso la compañía de Ripple lo que está diciendo es no, no, vamos a por todas quiero acciones tomar el dinero y veremos a ver a largo plazo que es lo que llega a ocurrir y esto lógicamente lo están haciendo porque confían al 100% en todo su proyecto y de la manera en la cual se están moviendo esto es fácil si tú tienes algo que estás creando y crees que puede llegar a valer mucho dinero no lo vas a estar vendiendo por menos incluso lo quieres todo para ti si de repente tú lo que quieres es el dinero y esto sabes que es una estafa que es un proyecto que no vale para nada y demás lo empiezas a vender a cualquier persona con tal de que te dé una cierta cantidad de dinero y tú puedas seguir hacia adelante y esto es algo que no está llegando a hacer la propia compañía de Ripple así que seguiremos de cerca todo lo que viene siendo el caso y hacia qué dirección acabamos tomando y lógicamente veremos a ver si esto llega a suceder de alguna u otra manera que Ripple acaba recomprando un máximo número de acciones y que el día de mañana conseguimos que la propia compañía acabe saliendo a bolsa así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido al igual que en el canal de Cripto Millonarios en donde cada día también tenéis nuevos vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos y por cierto recordaros que en la descripción de cualquiera de los vídeos tenéis el enlace a nuestro grupo de Telegram en donde a día de hoy somos más de 2200 personas y estamos creando un grupo abierto para que entre todos podáis hablar acerca de diferentes proyectos criptográficos un saludo y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!